Bienvenidos a Chamu Hits, la lista de éxitos de la semana que, como todos los días, presentamos cada año. Estamos a unas semanas de que se decidan los candidatos al codiciado premio de los Elections Choice Awards 2024. Y conforme se acerca la fecha, van quedando claro los tres favoritos para la decisión final. En tercer lugar está el famoso dueto Pimpinela Naranja. ¿Recuerdan al famoso niño Yuahui de Movimiento Naranja? Pues creció, se le cayó el pelo y ahora es gobernador de Jalisco y recientemente ha hecho un dueto muy pelón con Dante Delgado, con quien se la pasa peleando en todas sus canciones. Sobresale su gran éxito, y ahora vete, olvida mi nombre, mi cara, mi alianza y pega la vuelta. Pimpinela Naranja está muy abajo en las encuestas, pero gracias a sus pleitos maritales puede bajar aún más. En segundo lugar, como lo vio aquí, en el trovador transgénero de Chamuco TV, está el famoso dueto de los polivoses. Claudio y Xochitl han sido todo un fenómeno con su éxito de la Xochitl Gelatina y Doña Equisita. Y ya vienen sus nuevos hits con el Claudio Chón y la Wash and Wear. ¡Ay, madre! Y en primerísimo lugar está un clásico, la banda del Club de Corcholatas Arbitrarias del Sargento Pimienta, también conocido coloquialmente como el Sargent Peje. Todo un pastiche de ritmos, estilos, promesas, patadas bajo la mesa, todo esto que ha hecho la delicia de propios e impropios. Destacan los éxitos con una pequeña ayuda de Mis Enemigos, Claudia en el Cielo de las Encuestas y Todo lo que necesitas es Amlon, música para verdaderos peje libres. Aunque parece que este arroz ya se coció, esto no se acaba hasta que se acaba y en pocos días veremos quienes pasan directo a la final. Esto fue todo en Chamu Hits, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!